¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. A nivel nacional, el Partido Republicano está buscando acercarse a los latinos, buscando figuras hispanas para las próximas elecciones. Sin embargo, en Oklahoma la situación es todo lo contrario. Este día, en un hecho inusual, el presidente del Partido Demócrata se acercó a un activista hispano de cara a las próximas elecciones. Luis Estrada, con más. Buenas noches. Hay una fuerte campaña por el lado republicano para promover figuras hispanas alrededor del país, Carlos, como se ha visto en otros estados. Pero Oklahoma, como lo mencionas, es otro capítulo. En Texas, el pasado 17 de junio, la activista política del movimiento Tea Party, Rebecca Forrester, durante un mitin político, dijo que la inmigración indocumentada no se puede cambiar, ya que hay 36 legisladores hispanos en el estado. Ella dijo que había demasiados y que no permitían pasar leyes relacionadas a estos. En Oklahoma, dice Patricia Fenel, del Consejo Nacional de la Raza, la legislatura no tiene representantes hispanos, lo que vuelve a este sector vulnerable a leyes que les afectan. El partido republicano para nosotros esta vez ha sido súper ingrato con la comunidad latina. Pero tras los resultados del censo, la balanza puede cambiar. David Castillo, dice, se reunió con el presidente del Partido Demócrata de Oklahoma. Quieren también buscar la forma de cómo entrar a la comunidad hispana. Castillo agrega que es la primera vez que se acerca a un miembro de dicho partido para consultarle, para poder llegar a la comunidad hispana. Las leyes que han tratado de pasar, esta sesión, última sesión, muchos demócratas también votaron contra la comunidad hispana. Si de verdad quieren entrar a la comunidad hispana, tienen que votar como nosotros pensamos. El número de hispanos en Oklahoma es significativo, dice Castillo. De 332 mil, más de 100 mil pueden votar. Pero poco a poco el partido republicano está empezando a presionar y tratar de traer nuevos hispanos para su partido. Hablamos con el presidente del Partido Demócrata de Oklahoma sobre las razones de su acercamiento. Cree que los latinos pueden ser decisivos en las próximas elecciones. Hemos aprendido que el 44% de los estudiantes de las escuelas de Oklahoma City son latinos. En efecto, son el grupo minoritario más grande. Me dediqué a servir como procuradora para... Pero los republicanos a nivel nacional están decididos a reclutar al menos 100 personas para la próxima legislatura que les den posibilidades de voto como lo ha hecho la reciente elegida gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, o el senador por Florida, Marco Rubio, o el gobernador de Nevada, Brian Sandoval. Por eso, un grupo conocido como el Comité Republicano de Liderazgo está planeando invertir más de 3 millones de dólares, ganar terreno entre las mujeres hispanas y reclutar votantes menores de 30 años. En Oklahoma no se ve movimiento parecido. Lo que está pasando es que a nivel nacional han entrado muchos hispanos y hay muchos hispanos que son republicanos. Ahora, la mayoría de los hispanos son demócratas. Esos números solamente nos van a dar el poder político que necesitamos desesperadamente una vez que la gente salga a votar. El Partido Demócrata de Oklahoma dice que esperan reclutar candidatos jóvenes para las elecciones, según su presidente, con el objetivo de que permanezcan por más tiempo en el puesto en Oklahoma, pero de momento ya tienen un nombre en el tintero a quien podrían llevar para la próxima campaña legislativa. Absolutamente, David Castillo ya corrió para puesto público, creo que cuatro años atrás, dice el presidente del Partido Demócrata, y agrega que Castillo está en sus opciones para que corra para las próximas elecciones. A pesar de que buscamos una opinión al respecto por parte del Partido Republicano y su presidente, no tuvimos respuesta. Carlos Toledo, regreso con vos. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por tu informe. Oklahoma de momento tiene un representante de origen hispano de elección popular. Se trata del representante republicano Charles Ortega, sin embargo, nunca ha tenido una posición abierta en defensa o en contra de la comunidad inmigrante en Oklahoma.